Y precisamente otro de los personajes que va a haber, pues obviamente de los principales es el Lobo Feroz y va a ser personificado por Marcos Valdés, a quien le hicimos obviamente las preguntas respecto a Cristian Castro. Le preguntamos a Marcos Valdés de cómo, si ya se había reconciliado con Cristian Llama y que Cristian salió en Argentina a decir que el loco Valdés, que era bien chupirul y también bien, que le gustaba todas esas cosas así medio extrañas. Y entonces pues Marcos Valdés un día salió indignado y dijo Marcos, no, pues fíjense que este Cristian no sé qué, y empezó a tirarle fuerte a Cristian. Pero bueno, pues ya al ver que ya como que se limaron un poquito las asperezas entre él y Cristian Castro, aproveché el momento para preguntarle cuál es su opinión respecto a lo que acaba de revivir hace unos días Yolandita Andrade y que decía que pues Cristian pues era un hombre golpeador y que en algún momento pues le pegó a Verónica Castro. Y esto fue lo que nos dijo precisamente Marcos Valdés, que ahora es el vocero de la señora Verónica Castro. Vamos a escucharlo. Marcos Valdés, que siempre estás al pendiente de su mamá. Yo lo amo, yo amo a Cristian, amo a Verónica Castro. Para mí Verónica Castro es la figura, una de las figuras más importantes en México y ustedes la ven, se ve preciosa, cada vez se ve más guapa y he tenido la oportunidad de viajar a su casa en Acapulco, estar con ella, convivir con ella, como con ella y bueno, pues hablamos de Verónica Castro y en todos lados cuando la ve, toda la gente se para y de pie le aplauden, entonces tengo una gran relación y sí acepto con mucho gusto porque yo quiero mucho a mi padre y creo que lo que expresó mi hermano pues se resbaló, un ratito se resbaló ahí hablando de don Manuel y como les decía pues, compadre, pues nunca, nunca, yo nunca vi a mi papá, ustedes vieron a mi papá algún día así o lo vieron azar, no, al contrario, mi papá siempre mostró una cara muy diferente, siempre riéndose, siempre haciéndoles bromas, corriendo de ustedes, no les doy nada, si hubo hecho la mocha, ¿a poco no cabe? Precisamente hablando de Verónica Castro, ¿qué opinas de que pues de nueva cuenta Yolanda Andrade retomó ese capítulo cuando supuestamente Cristian golpeó a su mamá Verónica Castro? Bueno, yo creo que eso es, como siempre lo digo, la pregunta que le hicieron a Yolanda fue sobre qué opinaba sobre el rompimiento de Cristian con su novia y ella se salió por la tangente argumentando que Cristian era muy agresivo y que empezó a hablar de una situación que ella dijo hace mucho tiempo que Cristian había golpeado a Verónica, ¿sí? ¿Estoy bien o mal? Sí. Ok, la pregunta sería la siguiente, ¿qué opino? Yo le pregunto a Yolanda, ¿tú viste a Cristian golpear a Verónica? Porque yo platicé con Verónica y yo sé que no le hizo absolutamente nada, nada. Ah, ok. Yo sé que no le hizo nada y jamás en la vida Verónica, ¿ustedes escucharon algún día a Verónica decir que Cristian le había pegado? Bueno, es que Verónica es muy reservada, también eso se presta a esas interpretaciones. Bueno, bueno, pero a ver, una de las cosas que es mi culpa, por eso yo insisto, si vio Yolanda que Cristian le pegó a Verónica, entonces que hable, pero si no lo vio, yo creo que es una estupenda actriz, una gran conductora, no dan de acuerdo, es una gran conductora, no tiene por qué argumentar una situación de esas que no fuera de esa, totalmente fuera de esa. Pero vengan a ver, Jorge, pero si te pregúntenme. Ahí está Marcos Valdés respondiendo a Yolanda Andrade y pues haciéndole ese cuestionamiento que ya vamos a ir a preguntarle a Yolanda próximamente cuando la veamos que qué opina, porque dice que según Verónica Castro le comentó a Marcos Valdés que nunca, que Cristian nunca le pegó. Ahora pues ya no sabemos de quién, es que aquí puro reborujo amigas, unos dicen una cosa, otros dicen, y por eso nos traen así ahora, así como calzón de, ya saben, ¿no? De un lado para otro preguntando por aquí, preguntando por allá, entonces pues ahora ya no sabemos si realmente sí se la moqueteó a la mamá o no. Eso lo dijo a Yolanda Andrade, yo les voy a decir una cosa, en título personal, yo le creo 100% a Yolanda Andrade, porque a muchas personas no les caerá bien Yolanda, pero de que es una mujer que dice las cosas como son y que no miente, eso me queda totalmente claro. Yolanda Andrade, a lo mejor a mucha gente no le ha gustado de que haya comentado lo de su relación con Verónica Castro, pero es una realidad, sí pasó, sí pasó porque no es la primera vez que yo escuché eso, yo ya lo he escuchado en muchas ocasiones y de gente muy cercana. Entonces, obviamente, pues yo le creo a Yolanda Andrade. No me cae mal Marcos Valdés, él tuvo en algún momento un problema conmigo, me dejó de hablar, porque yo un día comenté una situación que no le gustó a Marcos Valdés y me dejó de hablar. Pero ahorita pues nos hablamos cordialmente así, hola, ¿cómo estás Marcos? Bien. Lo entrevisté y ya está ahí. Pero eso de que Yolanda, de que Verónica, pues sí, fue agredida por Cristian, definitivamente lo es. Aparte, no sé si fue aquí o en el programa de Gustavo, que pusimos un audio donde Cristian Castro realmente ratificaba que en algún momento hubo jaloneos, hubo una discusión muy fuerte y pues dando a entender que sí habían llegado pues a los golpes. Entonces, honestamente sí les puedo comentar. Yo, en título personal, le creo a la señora Yolanda Andrade porque Yolanda no miente. Honestamente. Pero bueno.